Amazon Go. Todo lo que se necesita aquí es una aplicación. Con solo sostener el teléfono móvil frente a un escáner, ya se tiene acceso. Mientras Leonardo me muestra los nuevos menús de Amazon y me explica que la asistente de voz, Alexa, también me ayudará con la preparación en casa, estoy siendo vigilado constantemente. ¿Dónde exactamente estoy parado? ¿Qué productos me interesan? En el techo, sensores y cámaras. Todo es grabado a través del reconocimiento inteligente de imágenes. ¿Qué productos como de la estantería? ¿Qué productos vuelvo a colocar en su lugar? ¿Qué productos elijo? Esto aún sigue siendo una prueba, pero Amazon está planeando abrir otras 50 filiales este año. El fin de los vendedores. Just walk out. Ya puedes marcharte. Sin filas, sin cajas registradoras. Cuando me voy, me siento como un ladrón. Comodidad bajo el precio de la vigilancia total. Mi factura de compra. A una cuadra de distancia, un café robótico. Aquí también se está probando el futuro. Se ordena a través de una aplicación y una pantalla táctil. La gramática digital está conquistando cada vez más nuestra realidad. Mi primer café servido por un robot. Así es como sabe el futuro. Una nueva forma de hacer las compras. Pero, ¿qué pasará con los empleados? Hola.